Más grande Ahí está bien Aquí estamos dando determinación ya A la bandera La de arriba se la mueve así Miren la cola que grande Miren que cola mala Miren que cola Toda esta será la cola de la bandera Es larga, es larga ¿Verdad Dani? Una soga Ahora nosotros vamos a tejer el hilo Bueno mi gente ahora estamos tejiendo el hilo Ustedes saben estamos tejiendo el hilo El tren lo estamos tejiendo para poder volar a ese chihuahua Porque es muy grande y así no nos va a dar Así que ya ustedes saben Vamos allá Dale tíralo Ya Directo al grano Yes Vamos a ver para que me la pague Bueno mi gente ahora vamos a darle para arriba A la verdadera bandera dominicana mi gente Mira Daniel Damele cariño Compasión Árrala por ahí Dios ya se ve bacana Ya se ve bacana y todavía no estás volando Dale vete 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 Mi gente Estamos aquí miren Con la real chichihuahua La real Solamente yo les digo que se suscriban Le den pil de like Por favor La compartan Compartan todo Que vamos a ver El real Al acontecimiento De la bandera dominicana Siento Que Dios me juzga cuando miento Que bueno Que si te la sentimiento La subimos Mision dice suba La paso una miniatura Con demasiado Ya galavoski Ve ba dura He Fa poco He Ha Bala duro Déjala caer, déjala ahí, tiene que irme a volarla, como te compresas vos, ya, 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 ahora sí, me crazy, ya, ahora sí, me crazy. Vamos adelante. Vamos a una buena. ¡Vamos! ¡Vamos! y y usted vio que la cola todavía estaba aquí ahí estamos viendo la bandera vigente ya que no podemos dejarla volando porque cuando ve la becae pero miren la noche veré que se ve volando se le pega una letra pero luego la vamos a volar más tranquilo sabe lo voy a volar para el poli cuando lo vuelvo a volar porque aquí solo se me puede enganchar así que mirenla y donde está y que tiene los perillos para arriba también qué alta se lo tiene que estar durísimo de nada pero si no le ponemos los perillos para arriba se cierra y ya ustedes saben mi gente bueno bien te ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse darle mucho like compartirlo y mi gente parece como que no le presente por eso es adriaga el chico que le estaba contando que hace unos diseños súper súper épico y algún día de esto pronto lo vamos a poner para que no hagas uno bien chévere que me gusta mucho como el diamante este diseño si me gusta bien así que aquí ya está mapeando nuestra chichigua por la democracia y nos vemos en un próximo vídeo chicos y nos vemos chao